¡Listo con la escuadra! ¡Listo, Yola! ¡Pase! ¡Pase, Giovanni! ¡Bien! 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 ¡Bien, Brandón! ¡Bien! Hay uno de... 5.000 cuadros por segundo de juegos artificiales son como 2 segundos y lo meten como 5 minutos Cuando estornudas... ¡Ay, Simón! ¡Qué... ¡Pff! ¡Chiiiiii! O sea, nada El machi... El machi ya que me ha dedicado a un juego es que le pegan a Canción a Tiro Hacen la cara así en el plan Hacen la cara así en el plan la cara así en el plan y la recae en los mares y la expansión ¡Listo, Yola! ¡Listo, Giovanni! ¡Otra vez! ¡Viene por este lado! ¡Corto! 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 ¡Vamos, Roger! ¡Corto! ¡Vamos, Roger! ¡Mira, Kevin! Hacen lo mismo que tú Le gusta bolear la suelo así en vez de... Cacharlo ¡Ja, ja, ja! ¡A ti también te gusta! ¿Cierto? 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 ¿En vez de cacharlo? ¡Claro, bueno! ¡Pff! ¡Inclaban como si fuera voleibol! Vámonos, vámonos